Parque lineal de Butarque. Ahí está el barrio de la Fortuna de Leganés. Aquí está el arroyo Butarque, que lleva poca agua, ha llovido poco. Y arriba la mayor salvajada que se hizo, casi sin utilizar la radial 5. Paralela al A5, a la autovía de Extremadura, se cepilló un montón de flora y fauna e hizo que el arroyo se encajonara. Ahora el arroyo, en parte, es solo tuberías. Hay unas tuberías de agua. Con lo demás, es un sitio bastante chulo.